Lucecita, ya vamos a dormir, ¿ok? Vente. Mamá, hoy Lucecita va a dormir esta noche conmigo, ¿sí? Sí, ya veo que está muy instalada en tu cama. Es que se sube solita, ¿verdad, Lucecita? Ay, sí. Y también será su cama para siempre. Ay, mi amor, yo no tengo el valor de bajarla. Además, te ha hecho mucho bien desde que llego a esta casa, mi niña hermosa. Bueno, ya, a dormir. A dormir las doce. Vamos a dormir las doce, ¿está, va? Eso. Descansen, ¿eh? Muchas gracias. Te amo. Ay, mi bebé. ¿Cómo me estás, eh? ¿Cómo me veo? Ay, te amo. ¿Ya te vas con tus amigas? Sí, mamá, y me quedé de ver con Pablo y con Linda en el parque. Ah, muy bien. Yo mientras voy a mudar las cosas de tu abue para acá. Ay, qué bueno que ya dejó de trabajar y se va a venir con nosotras, ¿verdad? La verdad es que me preocupa muchísimo. Ella está grande y está muy solita. Sí, ya sé. Pero bueno, ya me voy. Sí, mi amor, cuídate. Bye. Bye. ¿Tú te portas bien, eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me toques. Por favor, ya. Ya. No me toques, ya. Cállame. 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 No. Cállame. Ya, no me toques. Ya. Ay. Ferra desgraciada. Vámonos, Lucecita. Eso te pasa por desgraciado pero abusivo, mano larga. Te juro que te voy a demandar. Tú pido. Esto no se va a quedar así, Adriana. Desgraciado Tavo. Ojalá hubiera estado ahí para romperle la cara. Pero estuviste súper, Lucecita. Llegó al rescate de nuestra amiga Adriana. Sí. Y qué bueno que murió ese infeliz. Pero el día que me la encuentre te juro voy a... No, no, no vale la pena. No. ¿Cómo no vale la pena? Es para que sepa que si se mete contigo estoy yo para defenderte. Gracias, Pablo. De todos modos, yo digo que estaría bien que le dijeras a tus papás. Para que sepan y estén al tanto de todo. Pues, sí. El que se va a poner como loco es mi papá. Así que ese pago del Tavo se quiso pasar de listo contigo. Pero voy a ir ahora mismo a arreglar cuentas con ese desgraciado. No, no, no. Espérate. Papá, no. No, Lucecita ya se hizo cargo de él. Le di una mordidota que seguramente ahorita se siga acordando de ella. Ay, hija, pero eso no basta. Tenemos que hablar con los papás de Tavo para que le pongan un correctivo. Por supuesto. Así que ustedes son los dueños del perro que mordió a mi hijo. Pues van a tener que pagar las curaciones. ¿Ya le dijo su hijito por qué mi perrita lo mordió? Porque se quiso pasar de listo con mi hija. Tavo dice que solo estaba platicando con ella. No, no, eso es mentira. Eso no es cierto. Su hijo se quiso pasar de listo conmigo. Me besó a la fuerza y puso su mano en mi pierna. Eso se llama acoso, señor. Y antes diga que venimos a advertirle que si te vuelves a acercar a mi hija te vamos a denunciar. No les creas, papá. Adriana malinterpretó todo. Malinterpretó todo. Estaba sobrepasando con la muchacha. Yo no quería hacerle daño. Solo quería un besito. Un besito y mira lo que ocasionas. Vamos, para adentro. Yo voy a hablar con el muchacho. Tengan la seguridad de que mi hijo no va a volver a molestar a su hija. Estoy seguro que la mordida que le dio Lucecita no va a ser nada en comparación a lo que le va a hacer su papá. Ya vámonos. No. 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 Me divierto mucho contigo, Pablo. Pero ahora, ¿por qué no quisiste que Linda viniera? Le encanta jugar con Lucecita. Linda me cae muy bien, pero quería estar a solas contigo. Ay, no, no te vayas a pasar de listo como Tavo, ¿eh? No, ¿cómo crees, Adriana? Yo te quiero mucho y te respeto. Pero quería estar, quería estar contigo a solas. Creo que Lucecita te está apurando para que me digas algo, ¿no? Bueno, es que te quería decir que si quieres ser mi novia. Sí, 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 sí quiero. Pensé que nunca te ibas a animar a declararte. Bueno, Lucecita fue para que me animo a decirte. Bueno, Lucecita, aquí tienes el gasto para la niña. Sí. Oye, pero ¿me tenías que dar más? Sí, claro, te lo repongo a la siguiente quincena, ¿sí? Lo que pasa es que tuve que hacer unos gastos para el niño, para mi hijo, ¿de qué? A ver, Felipe, ya no me voy a pelear más contigo. Se lo prometí a Adriana y lo voy a hacer. Entiendo que tienes otra familia, pero también está Adriana. Sí, lo entiendo perfectamente. Te lo repongo a la que sigue, ¿va? Ya llegué. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Mi genito? Bien, muy bien. Hola. Pero qué feliz te ves, mi amor. Sí, ¿verdad? Sí, ¿a qué sé de tanta felicidad? No, pues lo que pasa es que Pablo se me declaró. ¡Ay, qué emoción, tu primer amor! Oye, pero este muchacho no es igual de mano larga que el tal Tabo ese, ¿no? No, papá, no, no, de verdad, no. No te pongas celoso. Pablo es muy diferente. Es muy lindo. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que Lucecita le ayuda a declararse. ¿Ah, sí? Así que esta pillina es la responsable de que mi hija tenga novio. Tengo que hablar contigo, ¿eh? Lucecita es un amor. Y ella sabe cuando las personas son buenas de corazón. Así que no dudo que ese muchacho sea bueno. Como sea, que se ande con mucho cuidado, que los voy a tener bien vigilados, ¿eh? Sí, papá. Bueno, pues yo ya me iba. Nada más le traje el dinero a tu mamá. ¿Te parece si el sábado nos vemos y vamos al Parque de la Condesa, al Parque de los Perros, a pasear a Lucecita? ¡Ay, sí, 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 vamos! Seguro está súper emocionada Lucecita, ¿verdad? Le encanta ir para jugar con sus amigos. Oye, y tráete a mi hermanito David, ¿no? Para que juguemos todos. Perfecto, pues ya quedamos. Bueno, me tengo en fe. Adiós, mi amor. Hasta luego, Clara. Hasta luego, Felipe. Nos vemos, doña Blanca. Permiso. Hasta luego. Ay, ven, ven, ven acá. Ahora cuéntanos cómo es que mi princesita fue la re... No, amorcita, es para Lucecita. Escúchalas, no. Pues ya a mí no voy a traer más regalos a Lucecita que a mí. No, amor. No te pongas celosa. Sabes que quiero mucho a Lucecita. Sí, ya sé. Estoy jugando. Me encanta que la quieras mucho. Ya llegamos. Mi amor. Hola, hija. ¿Cómo les fue? ¿Hoy también te vino a dejar tu papá? Sí, ya se fue. Solo que Lucecita me tiene muy preocupada. No corrió en el parque. Ay, mi amor, bueno, hay veces que los perritos también no tienen ganas de jugar. No, 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 es que ahora fue diferente. No! Lo más attractive. Trabajé algo. Un pedazo será en el salvaje. Trabajé algo. Na단ti Bendite unquote. Dios con Dios te está aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tiene Lucecita, doctor? Desde la consulta pasada pedí que se le practicara a Lucecita un perfil bioquímico, una ecografía y una muestra de tejido para estar seguros de cuál es el diagnóstico. Y lamento decirles que Lucecita tiene cáncer. ¿Qué? ¿No puede ser? No, 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 mi Lucecita no se va a morir. No, ya no se va a morir. Lucecita, entiendo el dolor que sientes por el diagnóstico de Lucecita. Pero ella podría salvarse si recibe el tratamiento que necesita. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? ¿Para qué Lucecita se salve? Lucecita necesita quimioterapias. Es un tratamiento delicado y es muy costoso. Cada dosis cuesta diez mil pesos. Pero Lucecita va a requerir seis aplicaciones del tratamiento. ¿Sesenta mil pesos? Sí, es costoso, pero Lucecita los necesita y con urgencia, porque el cáncer avanza más rápido en los perros que en los humanos. Debemos tener fe, hija. Vamos a luchar para sacar adelante a Lucecita. Si no te vamos a dejar morir, ¿escuchaste? Vamos a luchar para que tengas tu tratamiento. A mi Lucecita. Virgencita de Guadalupe, ayúdanos. Te lo ruego. Para que podamos conseguir el dinero para las quimioterapias de Lucecita. Y que se salve. Tú sabes que ella es un miembro más de esta familia. Y así como ella llegó a curarnos del corazón, nos ha dado mucha alegría. Ayúdanos para que también nosotros podamos luchar y ayudarla a que se cure. Porque ella en medio del dolor que teníamos, siempre nos dio una lucecita. hasta den Sinonis. Vecchio, ¿qué es ella? Siempre te gustó mi cama, ¿verdad? ¿Ya no habías ladrado? ¿Y esta rosa? Sí, Lucecita, sí. Se la dejaremos a la virgencita. Seguramente mi mamá la dejó aquí y lo olvidó poner en un florero. Pero voy por uno, ¿va? Quédate aquí. Mira. Te traje este dinerito. No es mucho, pero espero que le sirva de algo. Gracias, Felipe. Estoy intentando juntar un poquito más. Pero bueno, tú sabes... Oye, yo te entiendo. Sé que tienes otra familia, otros gastos. Y lo que puedas dar para ayudar al tratamiento de Lucecita, todo será bien recibido. ¿Y cómo va la venta de pasteles? Pues más o menos, casi no se nos han vendido. Pero pues ahí vamos juntando para el tratamiento. Ay, pero de verdad yo veo que Lucecita empeora. Pobrecita. ¿Por eso? Voy a traerte mi cochinito. Como en la época de las cavernas, mi papá me dio este cochinito para que aquí ahorrara. No, no, no. ¿Cómo crees? Es tuyo. ¿Qué tiene? Estaba juntando porque quería comprar una consola de videojuegos y guardaba lo que mi papá me daba para gastar. Pero Lucecita es primero. Yo le doy mis ahorros con tal de que se cure. Qué bueno eres, David. ¿Cuánto es? ¡Órale! ¡1,150! ¡1,150! ¡1,150! ¡1,150! Muy buenos para la primera dosis de quimioterapia de Lucecita. Sí, muy buenos. Ven acá. ¿Cómo la ve, doctor? Está muy mal. Voy a ponerle un suero. Ya está sangrando. Eso es señal de que el cáncer está avanzando. Si no tiene las quimioterapias, Lucecita no podrá salvarse. ¿Lucecita se va a morir, doctor? Es posible que sí. Todavía no nos alcanza para la quimioterapia. Es que tenemos que juntar más dinero. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a seguir vendiendo mis tamales. Bueno, pues hay que seguir vendiendo los pasteles, aunque sea de casa en casa. No, se me ocurre algo mejor. O sea, sí los vamos a seguir vendiendo, pero ahora en redes sociales. Ah, qué buena idea. Y ponemos un letrero para que hagan sus pedidos. No, 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 no. Los va a vender Lucecita, porque yo sé que ella va a mover los corazones de todos. No, 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 no. El pastel es más rápido. Sí, también estoy dejando el número de cuenta de mi mamá para que la gente done y un teléfono para que hagan sus pedidos. Publicar. Déjame ayudarte. Claro que se va a salvar. Esto sí está funcionando. Yo voy a donar en el número de cuenta que pusiste, hashtag todos con Lucecita. Y ya empiezan a llegar los pedidos. Así que manos a la hora. Vamos a mi casa para que empiece la producción de pasteles. Va. Con este dinero ya tenemos para el tratamiento de Lucecita. Ella tendrá sus quimioterapias. Él ladró hace mucho, no ladraba. Sí, es que ella también está muy contenta de que gracias a toda la gente solidaria que nos ayudó, ya tenemos para su tratamiento, ¿verdad? Y tú le vas a echar muchas ganas porque yo te necesito mucho. Lucecita ha sido muy buena paciente. Siempre se ha dejado revisar. Además, respondió muy bien a las quimioterapias. ¿Y cómo está Lucecita, doctor? Lucecita está completamente recuperada. Ya no hay cáncer. ¡Ay, Luz! Lo lograste, mi guerrera, lo lograste. Lograste superar esta enfermedad. Y justo el día de tu cumpleaños. ¡Eso! ¡Y la felicidad! ¡Muy bien, Lucecita! ¡Lucecita! ¡Lucecita! ¡Muy bien, Lucecita! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió!